bienvenidos a su programa a través de la biblia la pregunta que tenemos para hoy es la siguiente qué diferencia hay entre un bautista y un pentecostal comenzamos bueno esto estas dos religiones los bautistas nos cercanía y a la vez lejanía bíblica porque tienen posiciones que van acordes pero hay otras posiciones que están disparejas una es tan cercana y otra están en hemisferios opuestos aunque los bautistas tienen una muy buena doctrina bíblica pero tienen algunos problemas doctrinales en referencia a los pentecostales hay posiciones que tienen los bautistas que los cristianos pentecostales no la no la avalan o no la comparten mejor dicho y vamos a mencionar unas de ellas porque son muchas las partes donde difieren los mente costales de los bautistas pero solamente vamos a mencionar algunas cuatro o cinco de ellas y vamos a iniciar con los que los bautistas aprueban que los pentecostales no aprueban los bautistas no creen en las lenguas o en los dones de lengua o mejor dicho en el don de lengua los pentecostales si creen en el don de lengua creen en el bautismo en el espíritu santo el cual se manifestó en hechos capítulo 2 el cual fue a través de diversos géneros de lenguas que se asentaron sobre ello como de fuego los bautistas no creen y los pentecostales si creen lo segundo es que los bautistas no creen que el ser humano es tripartito ellos dicen que el ser humano tiene alma espíritu y alma o sea o espíritu y cuerpo mejor dicho pero los mente costales creen que el ser humano tiene alma cuerpo y espíritu entonces ahí hay una disparidad entre los pentecostales y los bautistas también los bautistas tienen una posición de que el que se suicida sea cristiano va al cielo los mente costales dicen que no si usted se suicidó aunque profesar a cristo antes de hacerlo si se suicidó no tiene oportunidad de salvación porque destruyó el templo de dios y la biblia dice que el que destruye el templo dios lo destruirá a él por lo que hay una disparidad entre los pentecostales y los bautistas en esta posición la última posición que tengo en este ranking es que los bautistas no creen en la danza en el espíritu y los pentecostales si estas fueron tan solo unas diferencias muy pocas que pudimos mencionar en este vídeo pero son muchas más las diferencias que hay entre los bautistas hay una parte donde los bautistas le llevan una gran ventaja a los 20 costales y es en el área académica en el área de libros ya que los bautistas tienen una profundidad superior en las escrituras pero hay una parte donde los bautistas tienen falla y es en el área doctrinal del espíritu y en otras más dando entender que cada uno tienen sus defectos y virtudes por lo que no podemos salvar ni condenar a ninguno pero nuestro anhelo es que tanto uno como los otros estén bien profundizados y cimentados en la verdadera palabra de dios en la verdadera enseñanza de jesucristo esto fue un tópico pequeño de las diferencias que existen entre los bautistas tengo un poco más acerca de este tema déjenos en la caja de los comentarios su opinión y su referencia para nosotros hacer otro vídeo con relación a este tema de los bautistas y los pentecostales dios le bendiga mucho gracias por haber compartido con nosotros este tiempo en su programa viajando a través de la biblia por aquí por su canal ronald lópez tv dios le bendiga mucho no olviden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho darle me gusta darle like a este contenido y compartirlo para que si no estén ayudando a seguir subiendo este tipo de contenido dios le bendiga mucho y hasta la próxima